saludos mi gente muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores disculpen la manera tan informal que hacemos este vídeo pero quisimos no dejar de llevar estas informaciones de manera lo más rápida posible por eso lo estamos haciendo de manera informal y es señores para tratar el tema sobre unos enfrentamientos que hubo en la capital con la banda que se llama que se denomina g9 eso eso estos enfrentamientos con la entre la policía de art y la banda que se llama g9 ocurrieron hace unas horas en la capital de art y antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que nos lleguen todas las notificaciones y de me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que este es el mejor canal del mundo señores como le decía miren resulta como ustedes sabrán hay los medios de comunicaciones que llevan a la refinería a la refinería de petróleo que es un momento a la refinería de petróleo que es en donde se están donde se proveen los combustibles aquí están bloqueados por la banda que se llama g9 este es el método el método el método que han estado utilizando últimamente para dejar sin funcionalidad a lo que es el gobierno artiano con esta protesta sino al combustible todas las instituciones públicas dejan de funcionar el g9 es la banda que está pidiendo la renuncia del ministro que está gobernando en ti comprenden no solamente no solamente ocurrieron esto esto hubo de detonaciones de bombas señor incluso no solamente se dieron en el tránsito comunicacional que lleva a la refinería de petróleo sino también cercano a lo que son la el aeropuerto internacional de art y la idea es que nada entre ni salga de art y esa es la estrategia que está utilizando bueno quiero que se mantengan informados nosotros estaremos buscando todos los medios posibles para llevarle la información a los más pronto posible porque ésta es el primer enfrentamiento y lamentablemente el caso de los enfrentamientos se darán de manera continua porque como yo le dije esta mañana eeuu ni la comunidad internacional no entrará a ti no traerá el ejército ni nada por el estilo por el estilo para ayudar a a la nación de art y sino que será la policía que tendrá que lidiar con estos ataques y con estas bandas que están fuertemente armada en art y para que sepan eso como le dije ya eeuu 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 le envió equipo le envió vehículo y más adelante vienen más vehículo para que la policía pueda enfrentar a todas estas bandas que se encuentran en anti esperemos y ojalá esperemos y ojalá que todo esto que está pasando en anti se sea pasivo lo más pronto posible porque la realidad es la realidad es que nosotros como país nos afecta la inseguridad de actos porque la medida de que vaya aumentando esa inseguridad en anti también puede pasar para la república dominicana no es que tengamos miedo ni nada de eso pero hay una situación que se está dando y es que las personas tratando de escapar de esa situación que está en anti entonces podrían buscar todos los mecanismos todos los medios posibles para pasar a este lado a así que ya ustedes saben se mantienen por ahí que nosotros le estaremos manteniendo muy bien informado le de unas informaciones que buscaré todos los medios para pasarse a ustedes también es el de por lo quiero hacer de manera tan 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 contundente comprende el por qué eeuu no vendrá a ayudar a ti a otra cosa antes de terminar y es que esa banda que enfrentó a la policía esta mañana no son lo que tienen a los rehenes no son lo que tienen a los rehenes son lo que se llaman los 400 magozos la realidad es que esta banda que enfrentó a la policía es la que pide la renuncia de el actual presidente o sea el ministro que está presidiendo allá en anti así que ya ustedes saben cualquier cosa se pueden comunicar conmigo a través de mi instagram como siempre les exorto que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho y que le tengan la campanita para que lleguen todas las notificaciones si hay alguien por ahí que tenga algún tipo de negocio que quiera llegar a más personas que venda algún tipo de producto o tenga lo que sea que quiera promover bueno pues también una entrevista pues se comunican conmigo a través de mi instagram o también lo pueden hacer a través de facebook twitter también lo pueden hacer a través de messenger o mi correo suárez al t10 arroba y gmail punto con chao nuevo matante gracias